El módulo de aterrizaje Bikram de la misión lunar india Chandrayaan 3 ha conseguido superar los objetivos de la misión sometiéndose con éxito a una prueba de salto. Tras recibir un comando desde el centro de control de la Tierra, Bikram encendió los motores con los que se posó suavemente cerca del polo sur lunar el 23 de agosto. Se elevó unos 40 centímetros como se esperaba y aterrizó de forma segura a una distancia de entre 30 a 40 centímetros, según explicó la Agencia Espacial India en su cuenta de Twitter. Para la Agencia Espacial este salto representa un impulso para el retorno de muestras desde la Luna y el desarrollo de misiones tripuladas al satélite. Todos los sistemas funcionaron nominalmente y están en buen estado. Fueron apagados y se volvieron a implementar con éxito después del experimento. Bikram tiene previsto ahora entrar en modo de suspensión de actividad. Antes de eso se realizarán experimentos in situ con diversas cargas útiles en la nueva ubicación. Bikram se dormirá junto al rover Pragyam una vez que se agote la energía solar y la batería, esperando su despertar alrededor del 22 de septiembre de 2023.